El 9 de febrero de 1913, resueltos a custodiar al presidente Madero, aún a costa de su propia vida, tres compañías de alumnos lo escoltaron con valor y gallardía desde este simbólico Alcázar, casa presidencial y sede de su alma mater en esos días, al Palacio Nacional. Acontecimiento inolvidable por cuya lección y aliento, la historia registra su nombre con justeza como la marcha de la lealtad. Es así que, desde el pasado y hasta el presente, el militar mexicano entiende la lealtad institucional como el valor que se profesa las instancias legales que representan a la República, mismo que se manifiesta en confianza, fidelidad y absoluta adhesión a la ley. Es así que, ante los retos para consolidar un Estado eficaz con gobernabilidad democrática, los militares ratificamos nuestra y restricta lealtad al gran pueblo de México y a sus instituciones. Muchas gracias. 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 Gracias.